Las franquicias no pueden ser arruinadas. Siempre que sacan una adaptación, una segunda parte, un reboot, un rebuild, lo que sea, siempre escuchamos lo mismo, arruinarán la historia. Bueno, realmente no es posible arruinar una historia o una franquicia. Por ejemplo, la película The Ghostbusters 2016. Película muy criticada por no llegar a la genialidad de la original, y por usar elementos políticamente correctos y esto y aquello, pero centrémonos en lo de la original. Pero hace algunos años, todo el mundo quería olvidar la tercera película de Ghostbusters. Otro ejemplo es La Historia Sin Fin, un clásico del cine con personajes únicos, con una historia increíble, cuya segunda parte fue... bueno, decente, y su tercera parte fue un desastre total. Sin embargo, la película sigue siendo considerada un clásico del cine. Ambas películas, Ghostbusters, la original y La Historia Sin Fin, la 1, siguen siendo clásicos del cine. ¿Por qué? Si teóricamente sus terceras películas arruinaron su franquicia, no deberían seguir siendo clásicos del cine. Obviamente, siguen siendo. Ahora tomaremos un ejemplo mucho más complejo. Es el ejemplo de Star Wars. Desde su salida inicial, y durante toda la primera trilogía, se creó un universo fantástico de ciencia ficción. Todos admiraban la historia de Luke, la historia de los Jedi. Esta filosofía Jedi, llegada con la primera trilogía, se convirtieron en elementos impresionantes que calaron muy profundo dentro de la mentalidad friki. Se creó una proto-filosofía, basada en aspectos de la fuerza, el equilibrio, lo visible, lo invisible, muy relacionada a la filosofía samurai y todo eso, todas las inspiraciones que tuvo Star Wars. Luego salió la segunda trilogía, que fue más triste, porque todo este concepto filosófico-metafísico de la fuerza fue transformado en la segunda trilogía. Y fue transformada por el director de la primera trilogía. Un ejemplo básico. En la primera trilogía, la fuerza era algo completamente metafísico, algo imposible de ver e imposible de tener. Pero era algo que se manifestaba en la gente. La gente sentía la fuerza. Era eso invisible que te permitía vivir. O algo así. En cambio, en la segunda trilogía, el aspecto de la fuerza cambió. Y fue transformado en algo mucho más biológico. La fuerza, que pasó de ser una especie de pseudo-dios, se transformó en una esencia a la cual las mitocondrias eran sensibles. Entonces, por más que entrenaras, tu habilidad con la fuerza estaba limitada por la cantidad de mitocondrias que tenías en tu cuerpo, cambiando absolutamente todo lo que había creado la primera trilogía. Obviamente esto molestó a los fans. Con la salida de la tercera trilogía, las cosas volvieron a cambiar. Por ejemplo, en las sagas clásicas, el color del sable de luz dependía del uso de un determinado cristal de fuerza. Un cristal que era capaz de concentrar la fuerza, por decirlo de una forma. El color del sable dependía del color del cristal. Un cristal podía ser más fuerte que otros. Entonces los Jedi se la pasaban buscando el cristal más fuerte y los Sith trataban de crear el cristal más fuerte. Pero, en la nueva trilogía, cambiaron este aspecto. Y ahora, el color del sable de luz está determinado por tu afinidad con la fuerza. Es decir, si te dedicas a lo filosófico, es verde. Si es algo más físico, algo más de movimiento, por decirlo de una forma, es azul. Y si es algo relacionado al lado oscuro, es rojo. Y esto molestó nuevamente a los fans. Vemos cambios profundos y drásticos en Star Wars. Sin embargo, todo aquello que fue escrito antes de la tercera trilogía, incluso antes de la segunda trilogía, sigue existiendo. Sigue estando ahí. Es por eso que es imposible matar una franquicia. Podrás odiar a Jar Jar Binks cuanto tú quieras. Pero siempre podrás buscar una copia VHS de la película original y disfrutar la primera trilogía original tal cual. Sin las ediciones de engomutadora hechas después. Puedes leer todo el material que es inmenso de Star Wars. Todo el universo expandido es... Te gustará el nuevo canon o no. Eso ya depende de ti. Pero el material preexistente sigue existiendo. Por más que ya no sea canon, sigue existiendo. Y uno siempre es capaz de encontrar estos materiales y leerlos. Es por eso que yo nunca considero que una segunda parte arruina la franquicia. Por eso no considero que Itzuwari no Kamen es una mierda, como los fanboys de Utawarerumono Clásico afirman. Por eso yo no tuve ningún problema en ver la película de Warcraft. Que por cierto, fanboys del lore, el lore de la primera guerra fue cambiado unas cuatro veces al menos. La franquicia no puede ser destruida mientras sigue existiendo el material original del cual puedas disfrutar, leer, verlo, etc. Este material puede ser un libro, un cómic, una película antigua, una película previa, algo en lo que está basado. Por eso que muchos fans de Star Wars pueden afirmar tranquilamente que la segunda trilogía no existe. Así que no nos pongamos fanboys como que toca nuestro kokoro. Y decir, esto arruina la franquicia. Cuando en realidad siempre se puede disfrutar del material original. A menos que esté destruido, claro. Así que basta de quejarnos de Sailor Moon Crystal y a disfrutar. Este fue Kaliasamo y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!